¿Sabes por qué los armadillos tienen en su caparazón líneas finas en los extremos y gruesas en el centro? Apuesto a que no. Y así me lo contaron. Un día, Yumkaks, el señor del monte, creador de todas las cosas, invitó a todos los animales a una gran fiesta. Sí, a todos y cada uno de los animales. La invitación fue invitada a los cuatro vientos y se indicaba claramente que todos debían ir vestidos con sus mejores galas. El Wesh, que así se llama el armadillo en lengua maya, no tenía traje de gala. Toda su ropa estaba sucia, pues para conseguir su comida, escarbaba en la tierra. Así que decidió estrenar ropa el día de la gran celebración y fue a tomarse medidas con el sastre. Faltaba algún tiempo para la fiesta. Mucho tiempo, según el sastre. Así que el buen sastre se tomó las cosas con mucha calma. Empezó a confeccionar el traje del armadillo con puntadas muy pequeñas, muy finas. Y así, así lo hizo durante varias semanas. Cuando faltaba solamente una semana para el gran banquete, el sastre se dio cuenta de que al paso que iba, jamás iba a terminar el traje del armadillo. Y si lo terminaba, lo terminaría muy tarde. Desesperado, el sastre empezó a hacer cada vez más grandes las puntadas. Y en tres días, el traje estaba casi listo. Viendo esto y calculando que en tres días acabaría el trabajo, el sastre volvió a utilizar las puntadas finas del principio. Y así, terminó un bellísimo caparazón para el armadillo, que fue muy contento a la fiesta del gran señor del bosque, luciendo su caparazón nuevo. ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!